Gracias por apretar el link y venir a este canal. Le doy información con datos actualizados directo al grano para usted hacer mejores decisiones a lograr sus metas de bienes raíces. El tema para hoy, el Inland Empire lidera el sur de California en crecimiento económico, dice el informe de UCLA. Este artículo fue escrito por Kevin Smith. El informe de UCLA Anderson de este mes dice que el Inland Empire lidera el crecimiento de la población y el empleo debido a los precios más bajos de viviendas y la creciente demanda de trabajadores de almacén en medio de la explosión de comercio electrónico. Entonces, hay más personas yendo al Inland Empire hay más trabajo y la razón es que las casas son mucho más baratas en Inland Empire comparado a Los Ángeles y necesitan más trabajadores en esa industria. El economista de Inland Empire, John Husing, dijo que las compras en línea ya estaban en aumento antes del virus, pero cuando llegó el COVID-19 se disparó. Todo el mundo compra en línea. El pronóstico dice que el sector de transporte, almacenamiento y servicios públicos de Inland Empire ha experimentado un crecimiento explosivo con un sorprendente aumento de 197% durante la última década debido al rápido aumento de comercio electrónico. Entonces, vemos que la economía del sur de California va subiendo. Está en 13 lugares, la economía número 13 en el mundo, más pequeña que Australia, más grande que Brasil. La economía del sur de California ha estado creciendo más rápido que la del país durante las últimas dos décadas. Y dentro del sur de California, vemos que Inland Empire está mucho más pequeño, pequeña la economía como para las otras áreas. Sin embargo, registró el mayor crecimiento de la región con un 52% arriba. Inland Empire también ha recuperado la mayor cantidad de puestos de trabajo desde que comenzó la pandemia de COVID-19, más trabajo. En otras áreas, todavía tienen más bajo empleo de 7.4% a 5% más bajo en el sur de California. En torno a la nación, 2.8% más bajo que antes. Pero en el en plan no más, 2% más bajo que en el febrero de 2020. Más trabajo hay que otras áreas. También predice que el sur de California verá un crecimiento de empleo. Predice para los siguientes dos años. 3.9% de crecimiento este año y 100.7% en el siguiente año, ya saliendo de la pandemia. Y se espera que la economía general en el sur de California crezca. 4.2% este año y 2.2% en el 2023. Sin embargo, la vivienda es otro desafío, ya que el precio medio de la vivienda en el estado aumentó un 33.6% en los últimos dos años, a un récord de 800 según California Association of Realtors. Los altos precios de las viendas y la falta de esa actividad se citan a menudo como razones de migración nacional fuera de California, dijo el informe. Gracias por venir al canal y repasar este artículo conmigo. Si tienen curiosidad por el valor de su propiedad, puede hablar a un valorador, darle una opinión de valor de su propiedad. Puede ir en línea y ver estimados que han llegado a quizá fracasar el programa de comprar casas de Zillow y tuvieron que despedir 25% de sus empleados por tener estimados malos. O puede hablar a un profesional como yo para darle un análisis cualitativo y cualitativo, no hay obligación y es gratis. Apreta el botón Sell for Top Dollar para una estrategia que se ha subido en varias partes del condado hasta hacer récords en cada región. Apreta el botón Off Market Properties para una estrategia para encontrar propiedades fuera del mercado. Y si está considerando ir a otro estado o invertir a otro estado, otra ciudad fuera del área, me habla porque le podría conectar con agentes que pueden informarle de propiedades antes de que venga el mercado en esas áreas. Siempre si tienen preguntas y vienen raíces, preguntas son gratis, una obligación, me pueden mandar un texto, hablarme o mandarme un correo electrónico. Mucho gusto, gracias.